Muy buenos días señores estudiantes, Marco Boris Aguirre Torres es mi nombre, les saludo desde el Centro Matriz de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema relacionado y lo denominado la Constitución y el proceso penal. Antiguamente se veía la Constitución desde una perspectiva muy simplista, y se le daba más valor a las normas secundarias, como por decir Código de Procedimiento Penal, Código Penal, etc. Y en un momento que había divergencia entre estas dos normas, se le daba mayor énfasis, mayor valor a estas normas de carácter secundario. Ha tenido que pasar y transcurrir mucho tiempo para que en nuestro país este cambio de mentalidad, este cambio de concepción se dé. Y es necesario precisamente a través de las universidades seguir en este enfoque, un enfoque constitucional de la normativa o del ordenamiento ecuatoriano. No podemos ver aisladas a las normas secundarias sin un referente principal, que es la norma suprema, la Constitución de la República. Comenzamos iniciando o diciéndoles a ustedes que toda Constitución de cualquier parte del mundo tiene dos partes, una parte de carácter orgánica y una parte de carácter dogmática. Dentro de lo que es la parte dogmática, se tiene todo lo que constituyen derechos, principios, valores constitucionales, así como los mecanismos de protección de esas garantías, de esos derechos. Esa es la parte dogmática de una Constitución. ¿Por qué se organiza ese Estado? ¿Por qué se ha estructurado como tal? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Su razón de ser? ¿La razón de ser un Estado? Ese es el referente dogmático que tiene la Carta Suprema. Y asimismo, la otra parte es la parte orgánica, es la parte estructural. ¿Cómo se encuentra estructurado ese Estado? Es decir, la estructura jurídico-administrativa de un país. Las funciones, lo que implica las funciones del Estado, o función ejecutiva, legislativa, judicial, funciones de control, etc. Es la que tiene que ver en relación a esta parte. Y tenemos que en nuestro país no puede estar separada estas dos partes. La parte estructural se complementa con la parte dogmática. Justamente la parte dogmática es la que dice cómo deben funcionar cada una de estas instituciones. El accionar de la parte orgánica, de toda la estructura administrativa de un país, no puede apartarse de la esencia de la parte dogmática. Si lo hacen, todos esos actos, apartados de la esencia dogmática constitucional, serían actos netamente inconstitucionales, contrarios a la Constitución. Bajo esa perspectiva, no es posible interpretar una institución o un procedimiento fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales que la Constitución otorga a su colectividad. En el ámbito procesal penal, los órganos encargados de la función punitiva del Estado, jueces, juzgados, fiscalía, defensoría pública, la policía, no pueden operar de un modo contrario a ese esquema dogmático con referente constitucional. No se puede actuar pensando que el fin de estos órganos encargados de la función punitiva sea realmente su objetivo final. Es decir, estos órganos de la función punitiva fueron creados bajo la perspectiva de que tienen que siempre sancionar. Sería un craso error. Tenemos un referente en el artículo 169 de la Constitución de la República que dice precisamente que el sistema procesal es tan solo un medio para llegar al fin, sí, que es la justicia. Tenemos que tener muy claro eso. El objetivo fundamental del sistema procesal es la justicia. El procedimiento es tan solo un medio para llegar a él. No es la esencia misma por la cual debemos orientarnos o deben orientarse los operadores del sistema procesal penal. No se trata entonces de la aplicación ciega de la ley, sino de una interpretación del alcance de las normas legales con perspectiva constitucional. El carácter normativo de la Constitución no es una simple declaración o discurso político. Es la suprema expresión de la soberanía popular. Así lo establece muy claramente el artículo 424. Todos los operadores de justicia deben interpretar el derecho procesal bajo la óptica de respeto absoluto a los derechos constitucionales. Decíamos, utilizando como un símil, que al igual que un navegante tiene y lleva y conduce su barco a través de su carta de navegación para no chocarse, para no que no naufrague su embarcación. Asimismo, los operadores de justicia penal tienen como carta de navegación, como referente para no hundirse, como referente para llevar a salvo su misión la Constitución. Esa es la carta de navegación que debe tener todo operador de justicia en el Ecuador. El artículo 11 de la Constitución, en su numeral 9, nos señala que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Este es uno de los primeros artículos que deben tener muy claro todos los operadores del sistema procesal penal. Llámense fiscales, llámense jueces, policías, defensores públicos. Respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Si no los respetan a estas normas, ¿para qué están? Ahora, los jueces precisamente se denominan jueces de garantías penales. Porque a ellos son o ellos son quienes tienen la obligación jurídica constitucional y les está dada y otorgada la facultad para que velen precisamente porque esos derechos sean respetados dentro del plano procesal, no sean violentados. Entonces, el deber primigenio respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. ¿Qué ocurre cuando no se los respeta? La misma Constitución señala de que el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Los fiscales tienen una alta responsabilidad, los jueces también, no se trata de acusar por acusar, llevar una acusación sin objetividad, si ello ocurre, puede precisamente derivar en una detención ilegal de una persona, puede haber el error judicial y eso necesariamente tiene que responder el Estado y luego el Estado tiene la facultad de repetir contra cada uno de sus funcionarios que han actuado de manera negligente, de manera ilegal. El artículo 75 de la Constitución también señala de que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en la indefensión. Este artículo se denomina el derecho a la tutela judicial porque está garantizando que los ciudadanos cuando han sido violentados en sus derechos puedan acudir a los órganos de justicia para recibir una respuesta de ellos y una respuesta efectiva, imparcial y expedita y debe ser con celeridad y señala la norma que en ningún caso debe quedar en la indefensión. No puede ser posible de que los órganos de justicia cierren las puertas a las personas que llegan a pedir precisamente que sean restablecidos sus derechos. ¿Qué ocurre cuando alguien presentaba una denuncia o una demanda señalando de que ha sido violentado en su derecho vamos a suponer a la integridad personal ha sido violentado en su derecho a la propiedad etcétera y como respuesta recibe un queme importismo de los funcionarios judiciales están precisamente violentando este artículo de la tutela judicial esto es equivalente a cerrarle las puertas un señor se le roban un celular le han robado su casa acude a los órganos de justicia para que le ayuden a averiguar y a satisfacer precisamente resarcido por la persona que le ha generado ese daño a la propiedad y encontramos que operadores de justicia absolutamente queme importistas dejando que esta gente que tiene ya un daño en su propiedad un daño en su salud etcétera no pueda ser reparada en el en el daño ocasionado dejando que pase el tiempo para que esto prescriba o dejando el tiempo para que se abandone la investigación ese comportamiento otrora que se daba en fiscalías en juzgados debe ser desterrado bajo la perspectiva de este artículo setenta y cinco de que debe garantizarse la tutela judicial efectiva de los de las personas los ciudadanos cuando acuden a los órganos de justicia van a exigir un derecho el derecho a la tutela judicial y los operadores de justicia prestan un servicio hacia ello y deben hacerlo con celeridad con efectividad de manera expedita no como ocurría y como ha venido ocurriendo en muchas ocasiones de manera negligente y con un retardo de años muchas veces cuando ya no hay nada que hacer y ha prescrito generalmente las causas avanzamos un poco y tenemos dentro de la misma constitución garantías básicas del debido proceso entre ellas las del numeral siete las que tenemos que ver ya desde el numeral uno dos tres cuatro cinco y seis tienen relación al ámbito penal la presunción de inocencia el principio de legalidad el principio de favorabilidad todos estos están contenidos precisamente dentro del artículo setenta y seis de la constitución y dentro del numeral siete tenemos detallados algunos de esos derechos también del debido proceso así tenemos que en el literal a nos señala que nadie será privado del derecho a la defensa ve ser escuchado en tiempo oportuno ser escuchado en el momento oportuno los procedimientos serán públicos ser asistido por un defensor presentar presentar argumentos razones pruebas y contradecir los que se presenten en su contra ser juzgado por un juez independiente imparcial competente las resoluciones deben ser motivadas y la posibilidad de recurrir del fallo vamos a centrarnos un poco en este tipo de garantías que como dije hace un momento deben ser la carta de navegación de jueces fiscales defensores tanto públicos como privados siempre tener en cuenta esta carta de navegación estos referentes constitucionales para poder obrar en un proceso penal nadie será privado del derecho a la defensa que ocurre si eso pasa si una persona ha solicitado pruebas y no se ha atendido esas pruebas porque no le dio la gana a ese juez va a generar necesariamente la nulidad ¿por qué? porque esa persona fue privada del derecho a la defensa es un proceso espurio un proceso inconstitucional la norma suprema señala de manera muy clara que nadie será privado del derecho a la defensa y eso es lo que tiene que tomarse en cuenta desde el más pequeño juzgado hasta el más grande tribunal de justicia en el país todos deben tener la posibilidad de defenderse de presentar sus argumentos de contradecirlos ser escuchado en el momento oportuno otra de las garantías importantísimas una persona tiene el derecho a que quienes lo van a juzgar quienes lo investigan oigan su opinión antes se llevaban a cabo investigaciones en donde al procesado ni siquiera se le tomaba su declaración su versión no se sabía cuál era su pensamiento frente al delito que se estaba investigando se avanzaba en una indagación se avanzaba en una instrucción sin haber escuchado por lo menos a la persona que estaba procesada es decir sabiendo qué es lo que tiene que decirnos ese tipo de procedimientos aunque ustedes no lo crean se vienen todavía dando hay ocasiones en donde increíblemente parece que esto ya fuera del pasado pero hay casos y errores en donde se han avanzado en investigaciones donde no ha sido escuchada en momento oportuno la persona que viene siendo procesada otra de las garantías los procedimientos serán públicos ya nos vamos a referir más adelante a todos estos pero vayan ustedes tomando en cuenta que estos son garantías básicas del debido proceso que sean públicos es decir contrario a lo cerrado contrario al secretismo al oculto ya vamos a ver la importancia de que los procesos sean públicos ser asistido por un defensor el estado cuando una persona no tiene para pagarse un defensor privado el estado le otorga uno para eso se creó en el ecuador la defensoría pública penal para que asista precisamente a personas de escasos recursos de tal manera que nadie quede sin una defensa técnica y de eso se trata de que también en la defensoría pública existan personas que especializadas técnicamente en materia penal para que defiendan con con oportunidad con agilidad y con mucha sapiencia jurídica los casos que se les presenten porque imaginen ustedes tener un abogado de palo que no sirva de nada sería lo mismo que no tener y ahora muchos jueces están declarando la nulidad de ciertos juicios cuando se ve que una persona si bien ha tenido de nombre entre comillas un defensor ese defensor actuó mal en la audiencia no hizo no presentó una teoría de caso adecuada no hizo un interrogatorio correcto o un contra interrogatorio dentro de las normas de litigación etcétera se nota que hay deficiencia esa persona realmente no tuvo abogado defensor por lo tanto se violentó el derecho a ser asistido por un defensor no queremos un defensor de nombre que solamente vaya y ocupe su puesto y diga si ahí tiene su abogado defensor pero en la práctica no presenta ninguna defensa técnica eso no se quiere se quiere de que las personas como garantía tengan realmente un defensor que les pueda técnicamente defender el derecho a presentar argumentos razones pruebas y aquí viene otro principio ya y contradecir las que se presenten en su contra principio de contradicción otro de los principios fundamentales del sistema acusatorio oral de la oralidad en sí en general ya vamos anteriormente hablamos de la publicidad ahora estamos hablando de la contradicción ser juzgado por un juez independiente juez o jueza independiente imparcial competente se prohíben dicen los tribunales estos de excepción nadie puede ser juzgado por una comisión especializada por ahí creada en el último momento todo tiene que ser por jueces del poder judicial de la función judicial que sean imparciales independientes es decir el juez no debe estar contaminado por eso es que ahora ya no se envía como se lo hacía antes todo el expediente a los jueces de un tribunal por esta garantía precisamente porque recordarán ustedes que se dictaba auto de llamamiento a juicio y pasaba del juez de primer nivel a los jueces de tribunal penal pero enviaban todo el expediente y en el expediente los jueces comenzaban a leer había una audiencia donde casi era innecesaria ya ni escuchaban lo que lo que decían los testigos peritos se les presentaban en la audiencia porque ellos ya tenían un criterio preconcebido es decir ya no eran imparciales ya estaban ellos prejuiciados ya decían este señor es inocente o este señor es culpable en base del expediente que los había contaminado ahora ya solo se envía así lo dice también el COIP el código orgánico integral penal que está vigente ustedes saben desde agosto del presente año solo se envía el acta de la audiencia de llamamiento a juicio en donde consta el extracto de la resolución de haber acuerdos probatorios también se los envía nada más y los anuncios de prueba absolutamente nada más para que los jueces precisamente que van a fallar no tengan un criterio preconcebido y sigan siendo imparciales resoluciones motivadas la garantía de la motivación es el derecho que tienen las partes a saber el por qué se dicta tal o cual resolución el por qué se ha resuelto un funcionario de tal o cual manera no podemos estar como ocurría antes que tomaban muchas decisiones y no se sabía por qué lo habían condenado una persona por ahí medio medio administrando justicia en el caso lo declara culpable a tal persona pero no se sabía por qué cuáles son las pruebas que ha encontrado cuáles son las pruebas que lo incriminan o cuáles son las pruebas que lo dejaron en libertad a una persona eso debe es parte como diríamos de la prehistoria del sistema judicial ecuatoriano eso debe acabarse las resoluciones deben ser totalmente motivadas so pena de nulidad y el otro derecho del debido proceso el derecho al doble conforme el derecho a recurrir ante generalmente un organismo superior para que revise una sentencia de un organismo judicial de primer nivel el artículo 172 de la constitución también señala que las juezas y jueces administrarán justicia con su gestión a la constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley todo lo que hemos dicho hace un momento cómo debe administrar justicia su gestión a la constitución instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley no como se decía tener a la ley primerito por encima de la constitución no primero la constitución es el ordenamiento y perspectiva constitucional que deben actuar todos los funcionarios judiciales el artículo 167 nos señala la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial por eso es que se tiene precisamente como frase sacramental cuando los jueces dictan sus sentencias así lo consta en el código orgánico la función judicial administrando justicia en nombre del pueblo soberano del ecuador porque es realmente el pueblo quien juzga a las demás personas a través de los órganos de justicia principios del sistema de justicia los tenemos en el artículo 168 de la constitución el numeral 5 nos dice en todas sus etapas los juicios y las decisiones son públicas salvo los casos expresamente señalados en la ley miren ya elevado a categoría de principio también ustedes recordarán que hace un momento en el 176 numeral 7 dentro de los derechos del debido proceso estaba que deben ser precisamente públicos y acá lo establece el 168 también como un principio del sistema de justicia que las en todas las etapas los juicios y las decisiones son públicas salvo los casos expresamente señalados en la ley que ustedes que conocen son los delitos de seguridad interior y exterior del estado los delitos que tienen que ver con delitos sexuales y también los relacionados a menores el resto todos son públicos el numeral 6 de este mismo artículo 168 determina que la sustanciación de los procesos en todas las materias instancias etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo a los principios de concentración contradicción y dispositivo es decir la oralidad gobierna el procedimiento en el ecuador y ahora se tiene en materia penal se tiene en materia laboral pero ustedes conocen que ya está en marcha y creo que en poco tiempo será aprobado el código de procesos código general de procesos donde se establece ya la oralidad también para materias como el ámbito civil por lo tanto la oralidad en el ecuador va a tener en todas las materias y a buena hora porque el sistema de la oralidad es un sistema de transparencia el artículo 169 de la misma norma suprema nos señala que las normas procesales consagrarán los principios de simplificación uniformidad eficacia inmediación celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso si hay una norma procesal que tiende más bien a complicar en vez de ser simple complica en vez de ser eficaz retarda en vez de garantizar el debido proceso lo violenta es una norma inconstitucional ustedes saben los jueces tienen el derecho de suspender la sustanciación y hacer una consulta debidamente motivada a la corte constitucional para que se declare o no tal o cual norma contraria a la constitución el artículo 174 de la constitución ha elevado a categoría también miren de con rango constitucional el litigio malicioso el 174 señala de que la mala fe procesal el litigio malicioso o temerario aquel que genera obstáculos o dilación procesal debe ser sancionados de acuerdo a la ley no tienen idea como el litigio malicioso ha generado tanto daño en el país y lo viene generando porque no es que se ha acabado ya sigue habiendo este litigio pernicioso y tan así que ha sido miren la constitución se ha preocupado de esto y lo tenemos en el artículo 174 a veces no se restablece pronto un derecho a una persona la tutela judicial efectiva con celeridad no se la da precisamente porque hay abogados que patrocinan causas sin tener la menor o más mínima razón dilatando los procesos de manera innecesaria haciendo alegaciones tendientes a confundir a los jueces tendientes a engañar a los jueces alegaciones tendientes a dilatar por dilatar el procedimiento o sea no tienen la menor razón sin embargo utilizan los recursos y todas las posibilidades para solamente no se haga justicia en términos oportunos sino que pase el tiempo como una manera de dilatar innecesariamente el procedimiento eso debe acabarse en el Ecuador y los jueces se les ha dotado de instrumentos o normas secundarias para que esto que está en la constitución de que deba ser sancionado no quede un mero enunciado los jueces dentro del código orgánico de la función judicial se les otorgó las facultades coercitivas y correctivas y dentro de esas están precisamente en la de sancionar a los abogados que litigan de manera maliciosa cuántas veces hemos visto que se presentan recursos que no tienen el mínimo sustento por ejemplo me ha tocado observar en casos de embriaguez gente que está ha conducido en estado de embriaguez ahora ustedes saben que el el COIP ya lo exigía también la ley de tránsito deba tener todas las pruebas que se hace de Alcotex deba estar filmado respaldado con una filmación y de tal manera que los agentes civiles de tránsito ya tienen un procedimiento muy claro muy transparente filman a la persona que está conduciendo luego filman la audiencia o digamos la pequeña diligencia en donde sacan los materiales respectivos hacen soplar la prueba de Alcotex y sale la cantidad de alcohol por aire expirado que se llama y todo está transparentado está filmado es decir tienen prueba plena de lo que ha ocurrido y hay personas abogados inescrupulosos que van a las audiencias no refutan nada dentro de la audiencia muestran conformidad precisamente con los videos con la prueba que presentan los testimonios de los agentes civiles de tránsito y luego apelan para que no se ejecutoríe ese fallo y apelan sin ninguna razón solamente decir impugnamos el video dicen que lo impugnan pero sin razón alguna no tienen un solo elemento para decir que ese video ha sido alterado etcétera en la audiencia que tuvieron originalmente donde se les fue exhibido ese video donde pudieron haber ejercido la contradicción no dicen esta boca es mía y luego simplemente generó un incidente para alargar indebidamente el procedimiento cosas como estas es un ejemplo de litigio de mala fe dilatar por dilatar un procedimiento ahora vamos a conversar o referirnos a lo que habíamos hablado anteriormente sobre la oralidad recuerden ustedes que el tema que le estoy refiriendo se denomina la constitución y el proceso penal estamos viendo precisamente que la constitución debe ser la carta de navegación la orientadora de todo el sistema procesal y la constitución señala que todos los procesos deben llevarse a cabo mediante el sistema oral y si dice que debe ser todo mediante el sistema oral la primera pregunta es ¿qué es la oralidad? vamos a decir que es una metodología para generar información de manera hablada oralidad es sinónimo de audiencias es una metodología central para tomar decisiones judiciales como resultado de audiencias contrario al sistema inquisitivo que para los mismos fines servía únicamente del expediente el sistema de audiencias metodología para tomar decisiones relevantes judiciales metodología para producir información para tomar una decisión metodología para reunir a todos los actores que piden se oponen y resuelven respectivamente en el sistema escrito era el expediente los jueces resolvían en base del escrito que les presentaron el fiscal presentaba un escrito la defensa presentaba otro el juez leía lo que dice fiscalía leía lo que dice la defensa y resolvía en cambio en el sistema oral hay una audiencia y es el sistema precisamente esta metodología donde se produce la información de manera inmediata ante el juez no con el escrito sino precisamente es una cuestión viva principio de inmediación concentración principio dispositivo en la una parte el fiscal en la otra parte la defensa le envían información de manera hablada el juez escucha lo que le están diciendo escucha la otra parte y toma una decisión en base de la información que se produce ante él ante él desfilan las pruebas ante él declaran los testigos no es que al juez le contaron que una persona había declarado de tal o cual manera no el juez ve y observa lo que dice valga la redundancia ve y escucha perdón lo que un testigo le dice y él se forma su criterio a través de esa riqueza psicolingüística de lo que es el testimonio para dar su veredicto porque es importante el sistema de audiencias permite producir información de alta calidad como consecuencia de la contradicción pues de pura la información claro no es que simplemente se presenta como eran un escrito aquí la información como dijimos se genera ante él y esa información que se genera ante él es sometida a un tamiz es sometida a un test de calidad porque no puede venir un testigo y decirnos cualquier cosa decirnos yo vi que Juan disparó a Pedro ahí está la defensa y la defensa le va a hacer algunas preguntas dónde estuvo usted qué calidad de visión tiene el lugar donde usted estuvo es un lugar que le permitía ver a qué distancia estuvo y comienza precisamente una información de calidad antes una persona decía que había visto disparar a Juan a Pedro y sin embargo no se tenía esa información de alta calidad no se sabía de dónde lo había visto desde qué lugar después a través en cambio de la contradicción sabemos que esa persona usa lentes y que esos lentes a lo mejor están ya dañados y que precisamente no puede ver con absoluta transparencia lo que ocurre el juez qué se va a llevar qué idea esa persona no puede ser un testigo válido los testigos recuerden ustedes son las personas que ven o han escuchado algo y si una persona tiene dañado uno de sus sentidos que es la vista no será un testigo idóneo precisamente para declarar adecuadamente sobre lo que él dice haber visto se produce decisiones de la más alta calidad ya que el juez presencia el debate por lo tanto va a estar en mejores condiciones para las decisiones judiciales ya dijimos esto se forma un criterio personalísimo porque él escucha él ve a los testigos frente a sí se lleva una percepción de primera mano genera un entorno para que las partes puedan ejercer sus derechos a un debido proceso porque permite que haya la inmediación por un lado entre los testigos presentan un perito tengo la posibilidad de presentar y además tengo la posibilidad de presentar otro testigo que diga lo contrario a lo que dijo ese resguarda la publicidad generando la imagen de que las decisiones son legítimas cuando la gente puede ver cómo se toman las decisiones claro que sí no es lo mismo que entre gallos y medianoche se tome una decisión sino una una decisión donde no se da puerta cerrada sino una decisión donde está el pueblo precisamente viendo lo que declaran testigo A testigo B testigo C perito A perito B etcétera el pueblo está en las audiencias por eso es lo importante que sean públicas y el pueblo ya se forma un criterio y el pueblo ya dice esta persona es culpable o esta persona es inocente porque está observando precisamente lo que está haciéndose en las cortes y si después tienen un fallo conforme ellos la percepción del público se dio dicen se ha hecho justicia pero si ven que toda la prueba desarrollada en una audiencia era para inocencia de alguien y resulta que esos jueces condenaron el pueblo también cuestiona es una especie de contraloría social frente a las decisiones judiciales todas las audiencias de lo que hemos visto hasta ahora se destacan precisamente los principios de la oralidad comunicación de las partes se realiza fundamentalmente por el intercambio de información verbal si alguien lee un documento no es comunicación efectiva sino reproducción de un acto inmediación contacto directo entre el juez y las partes y la decisión se basa exclusivamente en la información debatida por las partes la que se produjo en la audiencia publicidad las audiencias se caracterizan por ser públicas cualquier ciudadano puede observarlas con las excepciones del caso que dijimos hace un momento delitos contra el estado delitos sexuales delitos de menores contrariedad contradictoriedad entiende la audiencia como un debate intenso entre las partes con información de argumentos de cargo y de descargo significado de la oralidad en la audiencia ¿qué significa? significa esencialmente que las partes presenten sus peticiones y argumentos de manera verbal lo hacen en presencia del juez o jueza en forma contradictoria o sea con la posibilidad de rebatir lo que dice la otra parte lleva a su vez la obligación del juez de resolver en forma inmediata las peticiones sobre la base de la información discutida exclusivamente en la audiencia otra garantía fundamental se acabó la audiencia y el juez o jueces tienen el deber de dar una respuesta inmediata antes ¿qué ocurría? se acababa una audiencia y después de días se acaba un veredicto ¿qué pasaba después de haberse acabado la audiencia? ¿qué influencias pueden ocurrir? ¿qué presiones pueden darse? ahora no se acaba la audiencia y están obligados a dar su decisión los jueces casi de manera inmediata con un breve tiempo evidentemente para deliberar cuando son jueces pluripersonales elementos que justifican las argumentaciones en la audiencia como diferencias con el sistema escrito antes todo se solucionaba con el expediente el expediente era la fuente de información sobre el cual se construyen las decisiones judiciales el juez únicamente revisa el expediente no oye a las partes en el expediente está todos los elementos y evidencias que pueden sustentar las peticiones es muy importante contarles a las generaciones actuales que esto era muy grave lo que ocurría en los juzgados de nuestro país los jueces no inmediaban la prueba llegaban los testigos a las secretarías ahí estaban los auxiliares de secretaría y ellos a máquina recibían los testimonios de las personas y ellos ponían lo que creían haber oído muchas veces ponían hasta cosas contrarias de lo que decía el testigo y plasmaban en un papel que le hacían firmar a quien llegue una persona generalmente gente campesina gente de poca cultura no leían con atención firmaban y estaba dado después el juez en base de esa información mal recetada equivocada decidía y ustedes pueden fácilmente concluir si esa decisión iba a ser justa o no si ya la forma de haberlo tomado era errada porque el secretario auxiliar lo hizo de manera totalmente equivocada la decisión de ese juez que ni siquiera vio al testigo necesariamente por simple lógica también va a ser equivocada cuántas injusticias se cometieron en el país de esa manera un testigo decía que no había visto el secretario le ponía que si había visto y los jueces fallaban de esa manera con información totalmente errada equivocada evidentemente el resultado de injusticias gravísimas en el sistema en cambio de audiencias no gobierna el expediente el sistema las partes pueden contar con sus propios elementos de convicción las partes realizan sus propias investigaciones para obtener sus propios elementos los elementos recogidos por las partes y presentados en la audiencia son los que valora precisamente el juez los objetivos de la presentación de las evidencias en las audiencias nos sirven para demostrar la seriedad de las peticiones para que el juez pueda resolver con certeza entregarle al juez sobre la base sobre la cual pueda construir una decisión o sea información de calidad información relevante certeza de esas audiencias no es la misma exigida en el juicio oral el objetivo no es debatir a fondo del asunto estamos hablando de audiencias preliminares las que no son de juicio digas audiencias de formulación de cargos audiencias preparatorias de juicio no se debate a fondo la inocencia o la culpabilidad el verdadero contradictorio la verdadera esencia de la oralidad se da en los juicios en las audiencias de juzgamiento hace un momento nos referíamos al principio de publicidad y vamos a hacer énfasis también este momento sobre ello porque es importante la publicidad porque será que la constitución dentro del 76 numeral 7 de las normas del debido proceso ya ha señalado como una garantía la publicidad luego lo hemos visto como principio del sistema procesal que las audiencias son públicas cuáles son los argumentos para que esté como un derecho como un principio los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta para entender el porqué de la publicidad como lo hemos mencionado anteriormente es porque si es el pueblo del cual el que emana justicia es el pueblo el que debe estar precisamente en las audiencias la publicidad permite el control popular de las decisiones judiciales probidad judicial y credibilidad ciudadana en la administración de justicia que importante que cuando se juzga a una persona esté el pueblo en esas audiencias eso es el control popular de las decisiones judiciales el pueblo atento a lo que están declarando las personas los testigos los peritos la prueba documental que se está presentando ¿para qué? para que el pueblo ya sepa de antemano lo que dijo A o B testigos y pueda formarse su propio criterio y su propia decisión y después ver que un juez actuó de manera contraria a lo que ellos vieron entonces es una administración de justicia inadecuada los jueces saben que los están viendo los jueces no pueden apartarse entonces de lo público si se diera entre gallos y medianoche o en puerta cerrada un juicio yo puedo hacer lo que me dé la gana como en calidad de juez como nadie me vio en cambio ahora las audiencias públicas está el pueblo ahí las audiencias están siendo filmadas grabadas de tal manera que hay un respaldo fidedigno histórico de lo que ahí pasó de tal manera que los jueces no puedan apartarse de la verdad que se dio en la audiencia esto implica también control social sobre la producción de la prueba los testigos declaran frente al público no en secreto y esto es tan importante y lo hemos dicho en algunos lugares que nos ha tocado estar que se genera la vergüenza de mentir frente al pueblo y esto es un efecto psicológico que constriñe decir la verdad no es lo mismo una chica les voy a poner un ejemplo de manera muy sencilla una chica que llega y le preguntan ¿cuántos años tiene? como estamos a puerta cerrada una señora que tiene ya 55 años dice que tiene 25 pero esa misma persona podrá decir eso frente a una sala de audiencias repleta de gente donde a lo mejor están sus vecinos donde están sus familiares tiene que decir la verdad esa persona está obligada constreñida psicológicamente por la presencia del pueblo del público a decir la verdad porque va a temer de que entre las personas que están ahí alguien sepa cuándo nació y le quede como mentirosa entonces frente a eso hay ese efecto psicológico que le constriña decir la verdad caso contrario la gente cuando está en cambio de encerrar entre cuatro paredes puede decir muchas mentiras pero mentira ante el público ya es algo muy grave y decíamos también que la publicidad es tan importante porque es una garantía de un juicio imparcial es como un respaldo que siente la gente sabe que mi prueba que estoy actuando el pueblo la está viendo y sabe que con eso se está garantizando mi inocencia porque o que grave que sería que yo presento diez testigos que señalan que yo estuve en la ciudad de Machala cuando me están acusando a mí de un delito en la ciudad de Loja y yo presento en la audiencia filmaciones de que estuve en el Puerto Bolívar comiéndome un ceviche con la gente allá conversando las personas estuvieron conversando y compartiendo ese ceviche conmigo van a la audiencia y dicen estuvimos con Marco Boris Aguirre en Puerto Bolívar y declaran en una audiencia y el pueblo ve que esas personas declararon señalando que yo no estuve ese día del delito que me acusan en la ciudad de Loja estuve en un lugar diverso y que después me condenen la gente sabe de antemano de que se hizo una injusticia y esa persona que está siendo procesada siente un respaldo popular al decir la gente vio que yo era inocente que importancia del principio de la publicidad la inmediación hemos dicho sobre esto que quien no ha visto ni ha escuchado a los testigos es un juez que resuelve a ciegas si el juez no ha visto y no ha escuchado a los testigos es un juez que resuelve a ciegas y ya se pueden dar cuenta si un juez que resuelve a ciegas cuál va a ser su resultado todo lo contrario a lo que es justicia todo lo contrario a lo justo una decisión bárbara una decisión absolutamente injusta el principio el principio de inmediación garantiza de que la prueba debe producirse ante los sentidos del juez ante sus ojos ante sus oídos de tal manera que si ese juez tiene dudas sobre la prueba que se le está presentando en su delante el juez tiene la prueba a su mano la tiene en vivo para las correctas y adecuadas aclaraciones frente a las dudas que le genera tal o cual testimonio imagínense ustedes en un sistema escrito el juez solo le llegaba ya el papelito escrito hecho por el secretario y mal redactado y como podía si tiene una duda como podía aclarar no había manera alguna se quedaba con la duda y tenía que dar un fallo muchas veces equivocado ahora no la inmediación precisamente exige que el juez esté presente en una audiencia y vea la prueba y la tenga a la mano para poder dar sus declaraciones sus aclaraciones la inmediación es tan importante porque el juez tiene la posibilidad de percibir la fisonomía el tono de voz la firmeza la turbación las emociones de temor odio mala fe la sencillez la inocencia la rusticidad etcétera de un testigo y para darse cuenta cómo es lo que va a dar su fallo estas percepciones no se las puede ver en un escrito imposible cómo un juez en el papel escrito puede darse cuenta que ese testigo tenía odio frente a la otra parte eso el papel no lo traduce cómo puede ver el juez en ese papel la rusticidad de ese testigo la sencillez de esa persona o establecer la firmeza de convicciones de ese testigo imposible que es naturalizado precisamente sentenciar de esa manera en base de un papel escrito y no en base de la percepción directa del juez sobre la prueba que se da frente a sus ojos es fundamental la inmediación para establecer la verdad o una aproximación a ella y poder hacer justicia una sentencia donde un juez no inmedia donde el juez no está presente es realmente un vaticinio de injusticia el acto de juzgamiento es un acto profundamente humano el juez debe apreciar al perito al testigo a la víctima al acusado ese juez que ha penetrado en la psicología de esas personas es el llamado a juzgar con imparcialidad no se puede concebir que un juez inmedie una audiencia y sea otro el que sentencie por eso se ha declarado muchas veces nulidad el juez que inmedió el juez que vio desfilar ante él la prueba que conoció toda esta riqueza psicolingüística es quien tiene que dar el fallo porque él tiene precisamente la perspectiva de cómo declaró tal o cual persona el principio de concentración va unido al principio de inmediación que significa significa que la mayor cantidad de actos se realicen en una sola audiencia en un solo momento esto es el principio de concentración la mayor cantidad de actos se realicen en una sola audiencia en un solo momento tiene tiene factores tan importantes porque alguien va a decir bueno y qué qué de importancia tiene que todo se haga en un mismo momento si una persona que está inmediando un juez que ve desfilar la prueba el día de hoy que se presenta ante sus ojos no puede ser lógico de que el día de hoy se presente el testigo A y después de un mes se presente el testigo B y después de dos meses el testigo C qué ocurre el juez se acordará ya después de ocho meses lo que dijo el primer testigo imposible por eso es la idea de que todo debe estar concentrado precisamente por factores de memoria para que esté en la memoria del juez muy claro lo que se dijo en esa audiencia si en esa misma audiencia que se da este rato yo lo veo declarar a Juan a Pedro a Manuel me acuerdo inmediatamente y resuelvo inmediatamente me acuerdo de lo que ellos me dijeron este momento por eso es la importancia de la concentración que todos en un solo momento vengan a declarar viene a declarar Juan viene a declarar Pedro viene a declarar los testigos de la fiscalía viene a declarar los testigos de la otra parte y yo me acuerdo de lo que me dijeron comparo lo que dijo el uno noto las contradicciones que se hicieron etcétera eso nos ayuda precisamente a evitar las lagunas de memoria por el transcurso del tiempo qué fundamental qué importante porque como yo las vi este momento mi memoria está fresca y voy a dar un fallo que sea muy correcto a diferencia que si por parcelas el día de hoy después de dos meses otro testigo la memoria va a fallar además esto de que sea la concentración también está vinculado para evitar presiones o interferencias indebidas como tenemos en este mismo momento la audiencia y resuelvo al final qué posibilidades tiene alguien de estarme amedrentando o presionándome si soy juez serán muy nulas muy escasas en cambio si hoy recibo el testimonio de Pedro después de una semana el de Juan mientras hay esos espacios precisamente vienen lo que es atemorizaciones etcétera por eso se debe procurar el juzgamiento o se opere también en un solo acto en el mismo momento en donde se ve la prueba al final también se debe juzgar así lo dicen nuestras normas del código orgánico integral penal así lo decía también el código de procedimiento penal anterior principio dispositivo otro principio fundamental muy importante los jueces carecen de iniciativa probatoria eso es lo que significa el principio dispositivo los jueces carecen de iniciativa probatoria no son actores protagonistas del juicio son espectadores de la prueba que ante ellos producen las partes muy importante hacer énfasis en esto los jueces son expertadores de la prueba que se presenta ante ellos los jueces no son los protagonistas de la prueba ¿quiénes serán los protagonistas en una audiencia? la fiscalía y la defensa ellos son los protagonistas los que llevan sus testigos para interrogar y contrainterrogar y es en cambio el juez el espectador de esa prueba que desfila ante él porque si el juez toma partido y el juez se convierte en protagonista y comienza el juez a contrainterrogar saliéndose más allá de las aclaraciones el juez ya deja de ser tal y ha tomado y ha partido con una de las partes se convierte ese juez en parte procesal deja de su calidad de juez el juez que pretende hacer prueba es un juez que ha tomado posición con alguna de las partes y por lo tanto rompe la garantía del juez imparcial claro ya no es un juez imparcial ese juez ya está haciendo prueba imagínense ustedes un juez interrogando y si las preguntas son capciosas o son sugestivas etcétera ¿quién le objeta al juez? cuando una de las partes está interrogando e interroga con preguntas en el interrogatorio directo hace preguntas sugestivas la otra parte tiene la posibilidad de objetar y es el juez quien decide pero cuando es el mismo juez el que está interrogando con preguntas capciosas sugestivas impertinentes ¿quién le objeta? miren ese juez tiene ha pasado a tener la calidad de parte procesal pierde su lógica pierde la garantía que debe tener el procesado de la garantía de un juez imparcial esa persona ya no es juez imparcial esa persona de seguro ya lo va a condenar el código orgánico integral penal viene a ratificar en su artículo 1 todo lo que hemos dicho hasta el momento nos dice que entre una de las finalidades establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso ese es el referente que tiene el código orgánico integral penal se debe juzgar a una persona con estricta observancia del debido proceso ¿dónde está el debido proceso? en la constitución de la república el mismo COIF señala la mínima intervención penal en el artículo 3 principio de oportunidad en el artículo 412 todo esto tiene relación con el artículo 195 de la constitución que ustedes saben dice que la fiscalía le corresponde dirigir la investigación preprocesal y procesal penal y debe sujetarse a dos principios de mínima intervención penal y principio de oportunidad desarrollado en el COIF entonces estamos viendo como la constitución prevalece sobre estas normas y las normas secundarias se orientan en base de la parte dogmática que tiene la constitución el artículo 5 del COIF dice lo que ya hemos dicho anteriormente sobre de manera constitucional desarrollado en cambio en el COIF artículo 5 principios procesales número 11 oralidad el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y sus decisiones se tomarán en audiencia se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales este artículo 5 tiene relación con el artículo 560 que habla de las reglas de las audiencias y 563 que hablan precisamente de las reglas de la realidad la metodología de las audiencias ¿cómo deben darse? el artículo 5 también número 12 habla del principio de concentración la o el juez concentrará y realizará la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia cada tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el efecto lo que no existe en la audiencia no existe en el mundo contrario al principio escriturista que señalaba de que aquello que no está en el proceso no existe en el mundo artículo 5 numeral 13 principio de contradicción estoy hablando del COIP los sujetos procesales deben presentar en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos replicar los argumentos de las otras partes procesales presentar pruebas y contradecirlas que se presenten en su contra principio de contradicción el artículo 5 numeral 14 sobre la dirección judicial de las audiencias señala que al juez le corresponde la dirección del proceso puede interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones encauzar el debate y demás acciones correctivas que las encontramos en el artículo 131 del código orgánico de la función judicial y 564 del COIP dirección decisiones en la misma audiencia el 566 incluso habla de las medidas de restricción ustedes saben que los jueces pueden ahora mandar cuando ven que hay este demasiado bulla hay peligro para los testigos peligro de las partes pueden tomar medidas de restricción incluso habrá ocasiones en donde una audiencia que por regla general es pública puede convertirse en reservada bajo ciertos caracteres especiales por motivos de seguridad bien esta es la conferencia que hemos preparado para ustedes les agradezco el haberme escuchado muy buenos días gracias